Las imágenes con Stefan Peterhansel que va camino a su duodécimo éxito y dicen perdiendo 15 minutos por día no sería problema estoy totalmente concentrado en no cometer errores creo que va a ser una gran experiencia probablemente Peterhansel tiene 42 minutos de ventaja sobre Nacer Alatiya y resta solo 180 kilómetros de carrera tiene que llegar a Rosario pero hasta ahora todo indica que se va a probar la corona por duodécima vez vamos a empujar dice Mikko Kirwanen todo puede suceder vamos a tratar de mantener algo de presión señalaba el finlandés estoy feliz porque todavía estoy en carrera dice Sebastian Leib pero lo interesante también para destacar respecto a Mikko Kirwanen es que no solo ganó su parcial sino que también tiene una diferencia bastante interesante y ahí está otra vez Kirwanen respecto a quien lo antecede que es Gignard de Villiers solo 4 minutos lo separa no son muchos minutos tenemos un largo camino por delante veremos ayer fuimos capaces de dar una sorpresa ahora sabemos que tenemos un plan de juego decía Peterhansel dice no podemos cometer errores no podemos estar sobre excitados probablemente perdamos segundos o minutos durante el día y efectivamente los perdió porque realizó una etapa muy miren la quebrada de los condoritos es eso en la provincia de Córdoba lugar bellísimo decía que en la etapa de hoy cuando vemos a Yacet a Baji en la etapa de hoy Estefan Peterhansel perdió algunos minutos se la tomó muy tranquilo ahora la diferencia en la general respecto a Nacer Alatilla es de 41 minutos los muchachos ahí en el agua con la mesita la picada disfrutando del paso de Rally Dakar donde otra vez Yril de Villiers está en posición de podio una vez más en Sudamérica una efectividad tremenda para el sudafricano y ahí vemos otra vez como en el inicio en los caminos de Rally estos tramos tan conocidos para los fanáticos de la especialidad de los derrapes reciben nuevamente el paso del Dakar ahí está Sebastián Leck tantas veces ganó en la Argentina en el Rally Mundial su última victoria de la 78 que alcanzó junto a Daniel el Enafo justamente en nuestro país y ahora está cerrando su primer Dakar bastante bien más allá de los problemas que tuvo para ambos debutantes navegante y piloto la diferencia con Mikko Hirvonen es que tiene sentado en la butaca derecha a un experto como Michel Perin nada más y nada menos y eso seguramente lo ha ayudado mucho al finlandés para lograr el resultado que tiene hasta aquí Michel Perin es un experto navegante que ha ganado el Dakar con distintos pilotos y que hace tres, cuatro meses había anunciado su retiro como navegante porque se iba a dedicar a trabajar del equipo X-Raid en la parte de la organización pero apareció Hirvonen le pidieron un último esfuerzo entre comillas y ahí está haciéndole cumplir un enorme trabajo al piloto escandinavo quien también realizó una muy buena etapa fue el sudafricano Leroy Poulter con la Toyota fue ganando prácticamente toda la etapa sobre el final Hirvonen le arrebató la victoria parcial pero de todas maneras Poulter ahora está ubicado en la quinta colocación en la clasificación general cumpliendo el rol que hace normalmente Toyota Llegar cumplir un producto muy robusto pero que no llega a la punta Me gustaría ganar el trabajo claro Hicimos un buen Dakar más allá de que me gustaría ganar hoy ha sido una buena jornada hemos hecho un buen trabajo señalaba el Katari ya afianzado en el segundo lugar y sabe que las chances son mínimas desde ya desde ya porque la diferencia como lo decíamos antes son 41 minutos en favor de Peter Hansel el tramo de carrera de mañana es bastante breve no es fácil pero es bastante breve y realmente salvo que haya algún inconveniente será imposible una etapa muy tramposa ahí está el resultado de la etapa ganó Girbonen segundo Nacer Alatilla tercero Leroy Poulter cuarto Giniel de Villiers y quinto Nani Roma y en la general Stefan Peter Hansel es quien está al frente hoy fue décimo en la especial segundo Nacer Alatilla más de 40 minutos tercero Giniel de Villiers con la Toyota cuarto Miko Girbonen y el quinto lugar para Leroy Poulter otro sudafricano con Toyota a